A ver, pum, 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 pum. De locos, este nivel de producción, espectacular. Vamos a ver, ¿qué se cuentan aquí? Bueno, 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 ¿qué está pasando de debajo? Si tú puedes abrir un bote de Nutella con una mano, quiero verlo. Mira a Jantaro, tú. Mira a Jantaro, Peter Parker. Hostia, terrible. Hostias. Bueno, el gato bugueado, hermano. Lo que te ha costado, hijo. Hombre, a ver si aprendes. Bueno, por favor. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa este bug? No, 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 no. Oh, my chute. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se ha atascado con la que hostias ha dado eso tenía más guion que Avengers ¿que era eso? esto tiene más guion el gato hiperflexible esto lo hemos visto ¿por qué le pones ese perro? Está partido Como un lego Lo han puesto al revés El feedback por las escaleras True Bueno, este perro también es lo suyo ¿Qué mierda es eso? ¿Es que chup? Sí Madre mía Le ha apagado la Xbox Le ha entrenado la novia Para que le apague la Xbox Le ha entrenado la novia Lo sabe Jesucristo Que estos son horas y horas de dedicación Y de premios Para que este hombre No pueda viciar al Warzone Lo sabe todo el mundo O al FIFA Lo sabe todo el mundo O sea, este movimiento Aquí hay entreno detrás Aquí hay un entreno que flipas Mira, 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 mira Mira, pum No es casualidad No es casualidad No es casualidad Hostias, hostias No entendía que estaba pasando Mi cerebro Mi cerebro Mi cerebro Por un momento no hilaba No hilaba Octane Skater Correcto Octane Skater Ok ¿Ha ladrado? Un momento ¿Ha ladrado? Ese gato sí que está bug Chabaja un DLC, eh Es un perro con skin eso, eh Toma tomatito rico Pum De locos Perro vegano Toma roscada De locos Y salta un francés En el pie La he reventado ¿No? Ay Muy chiquita Puedes meter la bolsa Sí Jaja Gracioso El guión Jaja XD Atmodóvar Llorando en casa Toma, toma Pum, 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 pum Séntate Pum, 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 pum Pum, pum, pum Ha perdido dos kilos Jaja Quita la tostadora Me da igual Ya tengo un clip viral El de tiktok Hombre amigo, frena Te ha costado, eh Buenos días Buenos días Buenos días ¿Tiene un segundo para hablar del señor? La zapatilla de antes Nah La zapatilla de antes Un perrete viendo perretes El perrete viendo perrete Hostias Qué bueno, tío Uy